Hola, yo soy el Dr. Edgar Álvarez Trejo, especialista en medicina y cirugía del pie, y esto es Mitos y Realidades. Mito o realidad que las uñas encarnadas son un mal hereditario. Esto es un mito. Las uñas como tal, encarnadas, no se heredan. Lo que se hereda es la forma de los pies, la forma de los dedos y a veces también la forma en cómo caminamos. Mito o realidad que si me corto demasiado la uña, la piel crecerá sobre ella. Esto es una realidad. La uña sirve como sostén también para los tejidos alrededor de la uña, de manera que si la dejamos demasiado corta, la piel alrededor puede crecer y montarse sobre la misma. Mito o realidad que usar zapatos apretados puede enterrar las uñas en la piel. Esto es una realidad. La presión que ejercen los zapatos muy cerrados o con normas demasiado estrechas pueden deformar las uñas y generar el problema de la uña encarnada. Mito o realidad que un golpe en el pie puede hacer que se me encarne la uña. Esto es una realidad. Los traumas o los golpes, sobre todo los fuertes sobre la uña, tienden a deformarla y hacer que crezca de manera diferente y eso puede hacer que se proyecte hacia los bordes laterales de las uñas y eso genere una uña encarnada. Mito o realidad que el plátano sirve para suavizar los talones agrietados. Esto es un mito. Realmente basta y sobra con ponerse alguna sustancia humectante como las cremas o los aceites para mantener la piel en estado bien hidratado. El plátano no hace ninguna diferencia en este sentido. Estos fueron mitos y realidades. Muchas gracias.